5.30 minutos, el gobierno nacional entrega este viernes la vivienda número 800.000 en el marco de la adjudicación de 161 viviendas en el urbanismo Ciudad Maracaibo del estado Zulia. Escuchamos de inmediato al presidente Nicolás Maduro. Buenas tardes, presidente, lo escuchamos. ¡Viego Gonzalo! ¡Viego Gonzalo! Se le entregará la vivienda 800.000, la vivienda que se ha propuesto para la entrega este año, 2015, que espera llegar a un millón. Este complejo consta de 161 viviendas y se le entregará la vivienda a la señora Zulia Estrada. Asimismo, en este complejo habitacional, el presidente de la República hará entrega de pensiones. El presidente de la República en este momento está saludando a las personas que lo esperan acá a su arribo, dentro del complejo Ciudad Maracaibo. Este complejo Ciudad Maracaibo está compuesto, tiene su simoncito, así como su pedemercal, para garantizar que las personas que habitan acá tengan el acceso a sus servicios. Lo importante de este complejo habitacional es que en su mayoría la construcción fue hecha por el poder popular, el poder popular liderado por las mujeres, así como Zulia Estrada, que es la beneficiaria de la vivienda 800.000. El presidente de la República en este momento saluda a las personas que están acá presentes en el sitio. Siga hablando. Asimismo, en el estado de Zulia también se están entregando otras viviendas, más de 3.000 viviendas en el complejo Fabricio Ojeda. En el complejo Fabricio Ojeda, ubicado en el municipio Lagunillas. Cabe destacar que el poder popular, las mujeres enlistadas para entregar, para construir sus propias viviendas, se prepararon para... Sigue saludando el presidente de la República a las personas acá presentes. Una característica muy importante es que todas las mujeres que fueron en su mayoría aprendieron a construir sus viviendas, aprendieron a hacer el batido de cemento. El presidente de la República en este momento está acompañado por la primera combatiente, Zulia Flores. Asimismo, como por los candidatos de la patria, los candidatos que el próximo 6 de diciembre irán en nombre de la patria, en nombre para garantizar que los logros en revolución sigan. Más de 80.000 viviendas se han entregado acá en el estado Zulia y se espera que para diciembre se llegue a la meta de la vivienda 100.000. La vivienda 80.000 fue entregada en el municipio Guajira. Asimismo, acá se han hecho otras importantes entregas como lo son en el complejo habitacional Padre Vilches, en el complejo habitacional Ciudad Lozada. El presidente de la República en este momento saluda a los niños, acompañado de la primera combatiente. Podemos ver en pantalla todo lo que comprende las más de 360 viviendas de este complejo urbanístico. Es importante destacar que la meta trazada del gobierno bolivariano para este 2015 es llegar a la vivienda 1.000.000, de los cuales ya se han entregado. Se espera entregar en diciembre de este año la vivienda 1.000.000.000. En comunidades indígenas también, así como acá en este complejo, las comunidades indígenas participan directamente en la construcción de viviendas. Esto que caracteriza al gobierno revolucionario el empoderamiento que ha tenido el poder popular para la construcción de viviendas, donde la característica principal es que las mujeres participan directamente en la construcción. Vemos al presidente de la República saludando. Sí, continúa el recorrido del presidente de la República acá. En estas viviendas son 161 viviendas que se están entregando en el estado de Zulia, en el municipio de Maracaibo, específicamente dirigidas principalmente por las comunas, la construcción de las comunas. Estas 385 viviendas que comprenden este espacio corresponden a una primera etapa en la construcción de cinco consejos comunales, de 160 viviendas, de las cuales quedó en una segunda entrega, que es esta, 161 viviendas, de las cuales fueron construidas por ocho consejos comunales, 224 viviendas para un total de 385 que comprenden este complejo. Cabe destacar que el hito que se colocará, el hito de la vivienda 800 mil, le sigue a los otros hitos que ya se han colocado. El hito de la vivienda 100 mil que se colocó en el distrito capital, el hito de la vivienda 200 mil también en el distrito capital, pero en el urbanismo barrio Nuevo Macarao. Acá en el estado de Zulia se colocó también el hito número 300 mil en el desarrollo habitacional Catatumbo, el hito número 400 mil se colocó en el estado Nueva Esparta, el hito número 500 mil nuevamente acá en el estado Zulia, en el complejo habitacional Ciudad Fabricio Guedas, donde también se está haciendo una importante entrega de viviendas. La vivienda, el hito número de la vivienda 700 mil. La vivienda por emoción en pocas de brillos, de la gaita vieja a la que se hacía en el saradillo. ¡Eso! 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 La vivienda por emoción en pocas de brillos, de la gaita vieja a la que se hacía en el saradillo. ¡Eso! La vivienda por emoción en pocas de brillos, de la gaita vieja a la que se hacía en el saradillo. ¡Eso! ¡Eso! La vivienda por emoción en pocas de brillos, de la gaita vieja a la que se hacía en el saradillo. ¡Eso! La vivienda por emoción en pocas de brillos, de la gaita vieja a la que se hacía en el saradillo. ¡Eso! ¡Eso! Bueno, le damos la bienvenida, presidente, a nuestro maracayo. Leader Show y hoy es un placer. Leader Show. Leader Show, Dito. Leader Show. Tenemos que lanzar, con la misma fuerza del éxito de Corazón Llanero, Escalona... Tenemos que lanzar muy pronto Gobernador Francisco Javier Arias Cárdena, Willy Casanova, Aloha Núñez... Vamos a lanzar con toda la fuerza y todo mi apoyo. Corazón Gaitero Arranca Corazón Gaitero, gracias Gracias, que Dios las bendiga Luis, Luis, tú dale Mira, ella que tiene una canción que la quieren cantar Pero con compañía o a capela Bueno, ¿acepta mi compañía con la charrasca? Bueno, dale ¿Cuántos micrófonos necesitan? Uno solo, aquí en el centro Estreno mundial, ¿cómo se llama la canción? Bienvenido, presidente Welcome to president Bienvenido, presidente Con su gobierno de calle Adelante, no desmaye Que aquí está el pueblo presente Bienvenido, presidente Con su gobierno de calle Adelante, no desmaye Que aquí está su presente ¡Más nada! ¡Más nada! Hemos logrado ver nuestro sueño realizado Con esfuerzo y voluntad Esa gran comunidad digna de un pueblo organizado Que se ha unido y ha forjado Esa hermosa urbanidad Fueron, fueron Hugo y Nicolás Los culpables de que existan Estas hermosas casitas Decretadas a vivir Fueron Hugo y Nicolás Los culpables de que existan Estas hermosas casitas Decretadas a vivir Que bonita urbanidad Esa que hemos logrado Que nuestro sueño realizado Con esfuerzo y voluntad Esa gran comunidad digna de un pueblo organizado Que se ha unido y ha forjado Esa hermosa urbanidad ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la alegría! A ustedes, al igual que a nuestra virgen chinita Y a nuestro amado Dios No tenemos como pagarle esta gaita en honor A nuestra reina morena chiquinquirá Que estará de cumpleaños la semana que viene Así que, con todo el gusto, corazón Gaita Show Le cantará en esta tarde de vivienda A todos ustedes No tengo como pagarles Vamos, dale Yo voy enamorando la mía ¡Métele! Hoy vengo ante ti A darte las gracias Madre adorada Madre de todos Hoy vengo ante ti Abrazar a Cristo Y a vos bendito Entregarlo todo Y quiero mostrarle Padre Celestial El creador de todo el universo Lo que de mi alma y mi corazón Es el frío en mi corazón Lo que yo no tengo en esta vida ¿Cómo pagarle? Aquí vengo pues A darte las gracias Por la salud de mi madre De mis hijos Y mi padre que hace poco Con Jesucristo Y con vos al cielo se fue Yo no sé qué darles Aquí está mi alma Mi corazón Y mi fe infinita André a ti Jesús Y vos lo pongo linda chinita Porque yo no tengo madre querida ¿Cómo pagarle? Aquí quiero subir al cielo Y abrazar a ti madrecita Y agradecer a ti Y ganar tu amor Bienvenidos y bienvenidas A continuación Una transmisión conjunta De radio y televisión Por su derecho a recibir Información veraz Viendo el horizonte de Maracaibo Horizonte maravilloso De esta tierra del sol amado Con la música del corazón De la gaita Que no se pare la música Pero ¿Quién manda parar la música? Si lo más bonito es la música Porque la música expresa Nuestra alegría De vivir Y nuestra certeza De vencer Siempre de vencer Maracaibo Maracaibo Felicitaciones Maracaibo Felicitaciones al Zulia Y felicitaciones a Venezuela Hoy Viernes 13 de noviembre Anótelo Hemos cumplido Con el legado Del comandante Chávez Vivienda 800 mil Aquí en Maracaibo Van a ver Que calidad de vivienda Que hermosura Ha construido el pueblo Para el propio pueblo El poder popular Que lo puede todo Saludos a Venezuela Son las 5 y 47 minutos ¿Verdad Silvia? 5 y 47 minutos De esta tarde hermosa De este Maracaibo amado De este Zulia amado Hemos venido a entregar La vivienda 800 mil Al calor de la gaita La alegría Del pueblo Un gran saludo A toda la gente De la parroquia Francisco Eugenio Bustamante Hermanos y hermanas De la Francisco Eugenio Bustamante Y de todo Maracaibo Aquí estamos Con nuestro hermano Camarada Francisco Javier Arias Cárdenas Gobernador Que ha roto récord En la construcción De vivienda Lo felicito Más de 84 mil viviendas Tiene récord El promedio Más alto Del país De construcción De vivienda En este momento Lo tiene el estado Zulia Felicitaciones Gobernador Aquí está Nuestra camarada Ex ministra Y dirigente Líder de los pueblos Indígenas Y de la juventud Venezolana Loa Núñez El ministro Del poder popular Lo felicito General Manuel Quevedo Camarada Edinson Fuen mayor Vocero Del consejo Comunal Acá De mi bella Maracaibo Isis Ochoa Vicepresidenta Del socialismo Territorial Willy Casanova Líder De El pueblo De la Francisco Eugenio Bustamante Salazar Silita Flores Mija Dame un besito Estábamos bailando Gaita Y tú La juventud rebelde Y la primera combatiente Margarita Hermana Compañera La hija del comandante Arias Carna Un saludo La ministra De Cire Santos Amaral Ya vamos a hablar De este esfuerzo Y de los logros Venezuela Estamos llegando De una gira exitosa Felizmente exitosa En Arabia Saudita Fuimos a la cumbre Cuarta cumbre De América del Sur Y los países árabes Maravillosos acuerdos Venezuela ha sido designada Como sede De la quinta cumbre En el 2018 Y desde ya Abre los brazos Fraterno Solidario Del pueblo de Bolívar Y de Chávez A todos los pueblos árabes Bueno Hemos aprovechado El tiempo intensamente Un viaje Yo me fui el lunes Al mediodía Y llegué allá El martes En la No El miércoles Llegué allá Y ahí estuve No martes En la tarde Martes Miércoles En Arabia Saudita Desarrollamos reuniones Con todos los jefes de estado De los países árabes Conocí a algunos Que no conocía personalmente Desarrollamos reuniones Con el presidente Rafael Correa Y con los jefes de delegación De América del Sur Y bueno Avanzamos Como siempre Con fraternidad Con empeño En la construcción Del nuevo mundo Multipolar Pluripolar Donde los polos Como América del Sur El polo De los países árabes Los distintos polos Que vienen emergiendo Vayamos ocupando Nuestro espacio En el mundo No creemos En un mundo de imperios El tiempo de los imperios Se acabó Y la Venezuela de Bolívar No le van a callar la boca Nada Ni nadie Nos va a callar la boca Ni con mentiras Ni con campañas Ni con ataques Callarán esta voz libre Que tenemos Miren Esta voz sonará Libre Feliz Con el ritmo de la gaita Estuve hablando Con el presidente Vladimir Putin Hoy Al mediodía Hablé con el presidente Vladimir Putin Porque seguimos Coordinando La defensa Del mercado Petrolero Hoy el petróleo Venezolano Llegó a 35 Toda una maniobra Del imperio Estadounidense Para deprimir Los precios Del petróleo Para afectar A los países Productores Independientes Como nosotros Pero Nada nos va a parar Hablé con el presidente Putin Acordamos vernos En la capital De la república Islámica De Irán En Teherán El próximo 23 de noviembre El día que cumplo años Voy a estar en la cumbre De países exportadores De gas Y me voy a ver Con el presidente Putin Para seguir Coordinando Presidente Putin Saben ustedes Es un gran líder De este mundo Uno de los grandes líderes Que ha emergido Buscando la paz De los pueblos Buscando un nuevo mundo Y vamos a conversar Diferentes temas Y a seguir coordinando Porque el mercado Petrolero Lo vamos a gobernar Y lo vamos a dirigir Quienes producimos El petróleo En el mundo Así lo digo Más temprano que tarde No habrá maniobra imperial Desde Washington Que siga dañando A los países Productores Exportadores Que queremos estabilidad Pero queremos Un buen precio Del petróleo Un precio justo Pues No que nos lance El petróleo A 20 Que es eso Nosotros invertimos Producimos Y el precio Lo ponen unos especuladores De papeles No Eso no puede ser Y aquí está la voz De Venezuela Que no la va a callar Nadie Que lo sepan En Washington A Venezuela No la calla nadie No la meden Está nadie Y aquí vamos Trabajando Bueno Venimos directo Después fuimos A Suiza Estuve ayer Ustedes lo vieron Estuve defendiendo La verdad De Venezuela Ante el mismísimo Consejo de Defensa De los Derechos Humanos De la ONU En Ginebra Fue una visita exitosa Hemos recibido El apoyo Y la solidaridad De todos los gobiernos Prácticamente Representados En el Consejo De Derechos Humanos Es esto uno ¿Cuál será? El imperio norteamericano Siempre con su maldad Esto parece un poco Ustedes no se acuerdan No se acuerdan Ustedes Una comiquita Que había De Correcamino Correcamino Y había Un Un coyote Esto es más o menos así Nosotros Somos Correcamino Siempre tenemos suerte Siempre contamos Con la verdad Y vamos por nuestro camino Y el coyote Atrás Fracasado Fracasado Quedó como un coyote Fracasado El embajador de Estados Unidos En Ginebra Solito Mientras el mundo entero Nos abrió sus brazos Y recibimos el abrazo De todos los gobiernos Del mundo En Ginebra Venezuela Teniendo éxito Y cosechando victorias En el mundo Y ahora estamos ¿Dónde? En Maracaibo En el Zulia Compañero gobernador Denle un saludo A toda nuestra patria Por favor Gracias presidente Gracias de verdad Por después de ese periplo Tan largo Después de ese trabajo Por la patria Volver a Maracaibo Regresar a Venezuela En Maracaibo Uno siempre tiene El recuerdo Del afecto Del presidente Chávez Por Maracaibo El afecto Del libertador Simón Bolívar Por Maracaibo Aquí centró Sus ideas De De la gran nación Y aquí presidente Estamos Trabajando duro Aquí estamos En el Zulia En esta Capital del estado Avanzando Con la gran misión Viviendo a Venezuela Con el liderazgo De nuestra gente De nuestra juventud Y resolviendo Todos los problemas Caminando Hacia el porvenir Gracias por llegar aquí Presidente Oímos No solamente El discurso suyo El discurso Extraordinario De la embajadora De Pakistán Lleno de Lleno de fuerza Lleno de comprensión De la situación De Venezuela A uno le da La tranquilidad De que no estamos Solos En el mundo De que Por más que intenten Mentir sobre Venezuela La palabra de Venezuela Se oye con respeto Gracias presidente Por su apoyo Que nos permite Estar aquí Y llegar A esta Viviendo 800 mil En Maracaibo Así es Un aplauso Al gobernador A los líderes Y las lideresas Del Zulia A LOA Willy Compañeros Compañeras Y efectivamente Vamos a proceder En este segundo Que quede la foto Y la imagen De la vivienda 800 mil Hemos roto récord Ya lo voy a precisar De construcción De viviendas Per cápita En el mundo Con petróleo A 40 Con petróleo A 100 Nada nos va a detener Anótenlo ustedes En la piedra En la piedra De los siglos Venezuela va a llegar A 3 millones De viviendas Llueve Truene O relampaguee Así lo juro Frente a nuestro pueblo Es un compromiso Personal Con el legado De nuestro comandante Chávez Es un compromiso Personal Con el pueblo De que llegamos A la vivienda A 3 millones Llegamos Ajá Palabra cierta Mira Espérame el balón Un momento Mira Palabra cierta Aquí llegó el balón Estaba jugando fútbol En la cancha Aquí atrás Palabra cierta ¿Verdad? Este año Estamos llegando A la 800 mil Hoy En el mes de noviembre Vamos a llegar A 900 mil Viviendas Y durante el mes De diciembre Después del 6 de diciembre Vamos a llegar A un millón De viviendas 400 mil viviendas Solamente en este año ¿Verdad? Vamos a devolverle aquí El balón Mira Le pegaron el balón A Loa ¿Vale? ¿Ah? Dale pues A la 1 A las 2 A las 3 Vamos A la cuenta de 3 Agarren aquí Por favor Mujeres Vengan para acá Pongan las manos Primera combatiente Ministro Salazar Ven Quevedo Isis Póngase todos Compañeros De los consejos comunales ¿Han preparado? Bueno En nombre del legado Nuestro comandante Chávez Debelo Elito De la vivienda 800 mil De la gran misión Vivienda Venezuela 800 mil viviendas 800 mil viviendas Nada más y nada menos Llueve El trueno Relampaguee Llegamos a las 3 millones Anótenlo Como sea Sea como sea Este año Estamos llegando a un millón El próximo año Debemos construir Más de 400 mil 2016 2017 Tenemos que construir Algo más de 600 mil Y el 2018 Debemos coronar Cerca de un millón Para Llegar a la meta En el 2018 Debemos estar En la meta De 3 millones De nuevos hogares De la gran misión Vivienda Venezuela Aquí está pues Dejamos esto Para el recuerdo De siempre Con los ojos De nuestro comandante Uchave Ya sabe Tócale los ojos Al comandante Y aprieta su firma Para que tu corazón Se levante La esperanza Gracias al grupo De Gaita Corazón Gaitero Gracias Aquí está Esta Hermosa Urbanización Ciudad Compañero gobernador Son unas casas Solamente de verlas Además por aquí Pega un viento sabroso ¿No? Es una urbanización Fresca Ahí están las vecinas Vecinas Que Dios las bendiga Ya vamos a saludarlas Gran misión Vivienda Venezuela Vamos avanzando Este fue un territorio Un terreno Que fue declarado Por nuestro comandante Chávez Terreno a vivir De acuerdo a la ley De la gran misión Vivienda Venezuela Aprobada por la revolución Saludo por allá Saludo por acá Vamos caminando Miren ese niño Que bonito Se ve en su ventana De su nueva casa Vecina Pura mujer Por todos lados Mujeres y niños Muy bello Esta idea Y es una de las cosas Que más quiero recalcar Isis Que las cosas Tienen que estar bonitas Siempre Lo verde Los rosales Las flores Todo tiene que estar bonito Tiene que estar bonito Fíjense que Yo le comentaba A Silvia Cuando veníamos De Arabia Saudita En medio del desierto Es Arabia Saudita Desierto 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 Y uno ve Como han levantado Las ciudades Y donde hay Casas Edificios Uno ve Árboles Sembrados en el desierto Rosales Flores bellas Por todos lados Quiere decir Que han hecho un esfuerzo Por tener todo bello Y yo decía Así tiene que ser La gran misión Viviendo Venezuela Cuando se vaya Perfeccionando El buen vivir En cada urbanismo En cada urbanización Tiene que ser Para tener todo bello Todo verde La misión árbol La misión árbol Llenando de árboles Frutales De Matas florales Mira que belleza Esta señora Que Dios te bendiga Ese bebé Que belleza Ese bebé Vamos a saludarla Por favor Déjeme caminar A mi solo Me puede acompañar El gobernador Y Silita Déjame saludar Esta belleza Dios santo Que belleza Que Dios te bendiga Mujer Que Dios te bendiga Cuidado Cuidado Tranquilito Así Cuidadito Que está recién nacido ¿Cuántos días tiene? Diez días Que Dios te bendiga Samuel David Samuel David Bueno Tiene dos nombres Bíblicos Samuel David Que Dios los bendiga Bueno Entra a tu salón Allá A tu sala Que Dios te bendiga Gracias No Está tranquilita En tu casa Bueno Déjeme saludar A estas vecinas Ah Con su fuerza Que Dios la bendiga Deme la mano Por aquí Puras mujeres Un mujerera Amén Que viva Maracaibo Que viva el Zulia Gracias Cuidado Silita Así es Para adelante Me gustaría abrazarlos A todos Y a todas Vamos hoy Precisamente Entregando La vivienda 800 mil Si se puede Venezuela Frente a las dificultades Más trabajo Más disciplina Más amor Más pasión Para que ustedes vean Que en todos los ámbitos De la república De nuestra patria Si se puede Si se puede La gran misión Viviendo a Venezuela Era uno de los milagros Del comandante Hugo Chávez En la tierra ¿Ah? ¿Quién lo va a negar? Y su hermana Morocha Su hermana Siamesa La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Ahí vamos General Quevedo A paso firme Vamos Vamos y vamos Con la gran misión Vivienda Venezuela Vamos rumbo A un millón Este año Y con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Estamos atendiendo A más de 130 mil Más de 130 mil hogares Directamente Directamente No dándole certificados falsos Certificados por aquí Y por allá Que no sirve para nada No Arreglándole integralmente Su vivienda Y atendiendo Más de 200 corredores En todo el país Cuando digo 130 mil hogares Son que lo estamos haciendo Nuevos Rehabilitación Total e integral De los baños De las salas Del techo De las puertas Ventanas Y eso debe ir creciendo Porque en el 2018 Debemos llegar a la meta A la meta Feliz meta De 3 millones De nuevos hogares De la gran misión Vivienda Venezuela Y 3 millones De hogares Atendidos Reparados Mejorados Embellecidos De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Estamos cerca de la casa Alguien que por favor A la izquierda Como siempre Arriba y a la izquierda Está la casa Arriba y a la izquierda Ahí está la casa Mira No sean mal pensados Es arriba y a la izquierda Mira Aquí es a la izquierda Y está arriba No está abajo Estás arriba y a la izquierda Miren por aquí Vamos arriba y a la izquierda Mira que belleza La pasión de un pueblo Que Dios los bendiga a todos Y a todas Bueno Compañero Quevedo Te dejo la palabra Mientras yo Tengo El gusto Con el espíritu Invencible Y eterno De nuestro comandante Chávez De entregar Aquí la llevo La vivienda 800.000 Adelante General Quevedo Por favor Mi comandante En jefe Con este avance De la gran misión Vivienda Venezuela Para el día de hoy Tal como usted Lo ha informado Al país Son 800 mil 801 mil 399 Viviendas Donde Estamos entregándole Acá A Zula Y del Carmen Estrada Y su familia La vivienda Número 800 mil Solamente En el Zulia La gran misión Vivienda Venezuela Ha logrado Concluir 84 mil 815 Viviendas Es el segundo estado Es el segundo estado Del país En la producción En la construcción De viviendas Tienen un promedio De construcción De 50 viviendas Al día Desde el lanzamiento De la gran misión Vivienda Venezuela 1669 días Tenemos nosotros Trabajando Por el pueblo Y al ritmo Que nosotros Hemos encontrado Acá en el estado Zulia Bueno Los hace pues A ellos En el primer lugar Bueno Venezuela Primero Además que es una felicidad Porque esto fue construido Por el poder popular Quiere decir Que la felicidad Es doble Cuando el propio Poder popular Va construyendo Con sus propias manos Esto es una vivienda Que tiene dos pisos ¿Verdad? ¿Cuántos metros cuadrados Tiene esta vivienda? 72 metros cuadrados Dos pisos ¿No? En el primer piso Está la cocina Su comedor Su salita Un baño ¿Verdad? Un lavandero Un cuarto Y en el segundo piso Ya lo va Estamos preparados Para ver el segundo piso Bueno Yo quiero entregarte La llave En este momento De tu casa Y ustedes Zulay Yoam Y su hermoso hijo Tienen El privilegio Histórico De recibir Uno de los sueños De nuestro comandante Hugo Chávez Así lo soñó él Y vamos a llegar A la vivienda Tres millones Venezuela Tu fuerza Venezuela Es mi fuerza Y esta fuerza Que yo tengo Es tu fuerza Y a ese nombre Le entrego A esta mujer Venezolana A esta familia Agárralo entre todos Su llave 800 mil Que viva Venezuela Que viva Chávez Que viva la patria Que Dios bendiga Venezuela Que viva Nicolás Maduro Que viva Nicolás Maduro Que viva Que viva Presidente Bienvenido Bendecido Mil gracias Y como lo dijo Allá afuera Somos guerreras Somos mujeres guerreras Esto es una ciudad Dentro de otra ciudad Porque aquí nos conocemos Todos Y yo le digo Al mundo A Venezuela Que si se puede Con organización Unido Tenemos que ser unidos Y luchando Y a ti Easy Easy Gracias Mil gracias Mil gracias Nos vio nacer Y aquí la tenemos Mamá Easy Para la gloria del señor La madre Easy Bueno Amén Al gobernador Gracias gobernador Reinaldo Herrera Gracias Tito Willy Casanova Mil gracias Al equipo De los Guati Chave Chave Por supuesto Mira Tengo sentimientos encontrados Porque Este era Como sus últimos Proyectos Proyectos Sí señor Gracias a él Y aquí En nuestros corazones Sufrimos Lloramos Reímos Y aquí Siempre era aquí Aquí Eso es Un sello Que nosotros los venezolanos Tenemos Y tenemos que Tener presente Hoy, mañana Y siempre Chave vive Más nada Pues Estamos claritos Y aquí te entrego Aquí te entrego El certificado Que te voy a firmar Silita Por favor Te lo voy a firmar Mira De las manos De Silvia Flores Silita Flores Silita la bonita Aquí está Te lo estoy firmando Le voy a poner La fecha 13 de noviembre Del año 2015 Y aquí te lo voy a poner En grande Vivienda 800 mil Chávez vive Dice que Aquí está Para ustedes Agárrenlo Entre todos Para que lo recordemos Siempre Si se puede Así es Vamos para adelante Solo unido Se puede Vamos a ver Yo voy a subir Para ver El segundo piso Porque me parece Una belleza Una casa 72 metros cuadrados Además tiene dos pisos ¿Verdad? Quiere decir que Mira aquí está Nos ve Bolívar Mira como nos ve Bolívar De la Inmensidad Y la eternidad De su tiempo histórico Nuestro camino Es el camino de Bolívar Y quien trajo El camino de Bolívar Al siglo XXI Hugo Chávez Hugo Chávez Y ese es el legado Que yo llevo En el corazón Por eso Esa fuerza Que yo llevo No es mía Es la fuerza De Bolívar Es la fuerza De Chávez Es lo que no entienden Los imperialistas Del norte Que la fuerza Que yo llevo No es mía Yo llevo Es la fuerza De Bolívar Y la fuerza De Chávez Que es una fuerza Indestructible Y jamás Nada Ni nadie Me detendrá En el camino Por construir Patria libre Y feliz para el pueblo Somos libres Que es lo más importante Así es Bueno yo voy a subir Ustedes me pueden esperar Por aquí Vamos a ver Por aquí Vamos subiendo Esta escalera La vivienda 800 mil Fíjense Estas barandas De madera Silvia Que bien hecha Que vedo Isis Que bonita Además Todos acabados Todos los arreglos Bien elaborados Bien boniticos Aquí por ejemplo Por ejemplo Zulay puede Aquí está Esta ventana Está cerrada La ventana Al revés Aquí uno puede asomarse Y recibir un fresquecito ¿Verdad? Tenían cerrada La ventana Estaba pegando calor Porque alguien cerró La ventana Zulay Ajá Con terraza y todo Fíjate aquí Tienen un cuarto A la izquierda Sí Cuarto bien bonito Bien arregladito Y los cuartos Allá Un baño Y otro cuarto Sí Quiere decir Que tiene un cuarto Y un baño En la planta baja Y cuando uno sube En el segundo piso Más tranquilo Tiene sus dos cuartos Y un baño Estas casas fueron diseñadas Y construidas Por el gran arquitecto De la historia El poder popular Así de sencillo Así es presidente Así es presidente Ahora vamos entonces Siempre para adelante Más nada A construir la patria Le podemos hacer 90 más Ya estamos organizados Bueno estamos listos Vas a ver lo que voy a hacer Vas a ver Vas a ver el anuncio Que voy a hacer Zulay Te tomo la palabra Zulay Te tomo la palabra El segunda vez Seguro Tengo el orgullo Y la bendición de Dios De hablar con usted Cuando fuimos elegido presidente Yo lo esperé aquí En su primer gobierno de calle Claro El Zulia da suerte Amén Aquí en el Zulia Vinimos al primer gobierno de calle Y el gobierno de calle Ha hecho maravilla Aquí en el Zulia Vino el comandante Chávez En su última campaña electoral A iniciar y a cerrar su campaña Y el Zulia Siempre la suerte Siempre el amor Y además aquí están las bendiciones De todo un pueblo Amén Amén ¿Y lo que nos falta? ¿Y lo que nos falta? Te tomo la palabra Zulay ¿Y lo que nos falta? Ajá Bueno vamos directamente al set Me voy a despedir Aquí está el disciplinado El único disciplinado que hay aquí Bueno Zulay Dame un abrazo Yo me voy para el set A seguir trabajando Gracias Dame un abrazo Y un beso Así es Amén Sigue para adelante Mucha fuerza Sigan Todas las Zulay del mundo Sigan para adelante No me aprendí tu nombre Oscarli Oscarli Bueno Oscarli Para adelante pues Séptimo grado ¿Qué quieres estudiar en la universidad? Medicina Desde ya Tienes el cupo garantizado Oíste Desde ya Te veo cara de médico Serás un gran científico Te felicito Adelante pues Que Dios los bendiga Bueno Vamos adelante Hacia el set Estamos en transmisión conjunta De radio y televisión Desde Maracaibo Estado Zulay Entregando esta bella urbanización De casas hermosas De casas de dos pisos 800 mil Hemos llegado Elito 800 mil Que belleza Y aquí Le envío un saludo A todo el pueblo de Maracaibo A todo el pueblo del Zul Y a todo el pueblo de Venezuela Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Por siempre Y nos lleve de fuerza Noelí Pocaterra Camarada Saludos a todos y a todas Jefes militares Y empezó a pasar el puente Siento una emoción Tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón se me salta Y sin darme cuenta Tiempo Y sin querer Estoy llorando Yo no soy regionalista Pero a mi Zul ya lo quiero Porque sé que es el primero De Venezuela en la lista Yo no soy regionalista Pero a mi Zul ya lo quiero Porque sé que es el primero De Venezuela en la lista Cuando voy a Maracaibo Y empezó a pasar el puente Siento una emoción Tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón Se me salta Y sin querer Estoy llorando La chinita y papadíos Andan por el saladillo Paseando bajo su sol Que le está todo su brillo La chinita y papadíos Andan por el saladillo Paseando bajo su sol Que le está todo su brillo Voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción Tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón Se me exalta Sin querer estoy llorando Estoy llorando Regimiento cultural ¿No? ¿Cómo se llama el grupo? ¿No aparece aquí? Sentir Zuliano Sentir Zuliano 17 músicos Gracias La gaita es Una música del Zulia La gaita de Venezuela Y ya universal La gaita La gaita Hermosa gaita Venezolana Bueno Hemos vivido Unos momentos De gran felicidad Desde que llegamos A este bello urbanismo Construido en revolución Casas de dos pisos 72 metros Bello urbanismo Construido en revolución Hemos entregado La casa Zulia La casa 800 mil ¿En qué ver de la cara 800 mil Viviendas? Se dice fácil Pero Ayer cuando yo lo dije En Ginebra En la plenaria Del Consejo de Derechos Humanos Están todos los países Luego cuando hicimos La reunión privada Me quedé conversando Con varios Embajadores De países muy importantes Del mundo Y en el mundo Poco se sabe Que Venezuela Ha hecho Con la gran misión Vivienda Venezuela En estos tres años Más Que en 200 años Para la vivienda El hogar Y el hábitat De la familia Venezolana Y les parece Impresionante El ritmo De construcción Que tenemos El ritmo De construcción En estos días Sacamos los datos País por país Si otros países Grandes O vecinos Como Colombia Brasil China Estados Unidos India Construyeran Construyeran al ritmo Que estamos construyendo Nosotros Tenemos una tabla Por ahí Romperían Récord ¿No lo tienes ahí? Estados Unidos Tendría que haber Construido Para el pueblo Presidente Obama Usted tendría que haber Construido En vez de misiles Y bombas Tendría que haber Construido 4 millones 444 mil Viviendas Y ustedes Saben cuántas Viviendas Se han construido Para el pueblo En Estados Unidos En estos tres años Ninguna Donde se respetan Los derechos humanos En Venezuela O allá Hablando solo De la vivienda Del derecho al hogar A la comunidad Miren estos datos Los periodistas Que son tan buenos Para Cubrir estos eventos Yo le aporto Los datos Le hago su trabajo Porque yo sé Que Panorama El regional La verdad Todas las radios Del sur Están pendientes De todos estos datos Y mañana Se lo van a explicar El pueblo Ahora Padre Vidal ¿Qué le parece? Saludo al Padre Vidal Las bendiciones De usted Y del pueblo Padre Vidal Nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que Dios los bendiga Fíjense ustedes Algunos datos Importantes La gran misión Vivienda Venezuela Hasta el día de hoy Hemos invertido Cuatrocientos setenta y un mil millones de bolívares Setenta y tres mil millones de dólares Se ha trabajado de manera continua Mil seiscientos sesenta y nueve días Desde el lanzamiento por parte de nuestro comandante Chávez De la gran misión Vivienda Venezuela El ritmo de construcción Hasta el día de hoy Hoy hemos entregado la vivienda ochocientos mil Pero esto se suma A mil trescientos noventa y nueve viviendas más Quiere decir que al día de hoy Trece de noviembre Estamos llegando a ochocientos Un mil trescientos noventa y nueve Hogares de la patria Rumbo a un millón Equivale A cuatrocientas ochenta viviendas por día Tú tienes ahí el promedio del Zulia Cuatrocientos ochenta viviendas por día Dice aquí A nivel nacional Veinte viviendas por hora Y una vivienda cada tres minutos se está terminando Es el promedio Récord mundial De construcción de viviendas Milagro de Chávez en la tierra Para su pueblo Legado maravilloso Que debemos defender Debemos defender Cemento Se ha utilizado Siete millones Novecientos cincuenta mil toneladas de cemento Que equivale a ciento ochenta y ocho millones de sacos de cemento En acero Dos mil Dos millones novecientos veinte mil toneladas de acero Equivalente aproximadamente a un millón de carros Un millón de vehículos Solo de acero En arena Veinticuatro millones de metros cúbicos De arena equivalente a tres millones de viajes de camiones Estos volqueos ¿Cómo lo llaman? De Los volteos De ocho metros cúbicos Bloques Esto es impresionante Un millón No, perdón Mil Ochocientos cuarenta y ocho millones De bloques Equivalentes a que hubiéramos construido Catorce veces la muralla china Nahuara pues Que es molleja como dirían por aquí ¿Ah? Catorce veces la muralla china Solo en bloques Esto se dice fácil Y la derecha sale a criticarlo Pero yo pregunto Ya que estoy en Maracaibo ¿Cuántas viviendas ha construido En doce años de gobierno que tiene La alcaldía de Maracaibo? Por ejemplo ¿O cuántas viviendas construyó el exgobernador Que estuvo como veinte años gobernando el Zulia? ¿Cuántas viviendas construyó para el pueblo? ¿O cuántas viviendas ha construido el gobernador Vago del estado Miranda? Ni una Y tiene diez años de gobernador Preguntas Inocentes y humildes que yo hago Para que la gente piense Para que comparemos realidades Son dos modelos Ellos El capitalismo egoísta Y nosotros El socialismo solidario humanista Que construye para el pueblo Que protege al pueblo Dos modelos Ellos Y nosotros Ellos con su egoísmo capitalista neoliberal Y nosotros con nuestro amor Humanista Cristiano Indo-americano Nuestro socialismo Esa es la verdad Willy Casanova A los Anuñes Hermanos y hermanas De esta tierra No, el hipocaterra Compañeras, compañeros Ah Está nuestra constituyente María de Queipo Es directora de educación Un saludo a la constituyente María de Queipo Redactora de los artículos De los derechos Educativos Culturales Y sociales De esta constitución María de Queipo De su puño y letra Recuerdo los debates Con María de Queipo Y ella argumentando Y peleando Con los constituyentes De la derecha Que querían borrarle En los artículos El derecho a la educación Y el trabajo Que iban juntos ¿Te acuerdas María de Queipo? Y tú decías La doctrina humanista De que solo a través De la educación Y el trabajo Construiremos un ser humano Y una sociedad nueva Razón tenía María de Queipo Hermana Compañera Y todos ustedes Presentes Continúo con los datos Atención Salas de prensa De todos los periódicos El Zulia De las radios Y las televisoras No van a dormir Si no doy estos datos Cables Se han utilizado Un millón ¿Ah? Perdón 16 millones 520 mil Rollos De 100 metros Equivalentes A 129 veces Darle la vuelta Al mundo ¿Qué tal? 16 mil 520 Rollos De 100 metros En puertas Este dato Se han utilizado Para estos 800 mil hogares Ya ha entregado La bicoca De 5 millones 600 mil Puertas La puerta Principal Las puertas De los cuartos La puerta De los baños Techos 73 millones De metros Cuadrados Equivalentes A 11 mil 500 Campos De fútbol En techos Como que tú pusieras 11 mil 500 Campos De fútbol Seguidito Así Para que la gente Tenga su techo Lo que me dijo Zulay Ella durmió anoche Aquí Y parece que llovió Y cuando amaneció Salieron Mira llovió Le dijo el esposo Si Y ellos durmieron Tranquilos Porque ahora Tienen su nueva casa Y la casa No se les mojó Porque no tenían Los problemas Que antes tenían En la antigua casa Donde vivían Pues Es eso avance O no es avance Es prosperidad O no es prosperidad Rumbo al socialismo Estamos echando Las bases materiales Y espirituales Para construir Una nueva sociedad Y esa sociedad Es el socialismo Estamos echando Las bases Construyéndolas Construyéndolas En tremenda batalla Contra Los criminales Del imperio ¿Ah? Pero así es la vida La vida Para nosotros Nunca nos han regalado Nadie Nunca nos han regalado Nada en la vida Desde Huaycaipuro Que prefirió Dar su vida Antes que ser esclavo Desde Andresote José Leonardo Chirino Pedro Camejo Desde Bolívar Desde Sucre Desde Urdaneta Nadie nos ha regalado Nada Venezuela Siempre ha conquistado Su derecho A la independencia A la libertad Su derecho Al futuro Y a la vida Y así estamos ahora Conquistando Nuestro derecho A la vida En pintura 9 millones 504 mil Galones Equivalente A 36 mil Tanques De 1.320 litros Una buena noticia Además De la que hemos dado Si el promedio Nacional De construcción De viviendas Es alto Estábamos diciendo ¿Verdad? 480 Es el promedio Nacional 480 Viviendas Diarias Adivinen ustedes Ese récord mundial O de construcción De viviendas Del país ¿Qué estado será? ¿Cuál? No se oye El Zulia Ha roto El récord nacional El promedio De construcción De viviendas Y el Zulia Hoy Ha llegado A la vivienda 84 mil 815 No son conchas De ajo Gracias Gobernador Arias Cárdenas Gracias Pedro Alastre De Corpo Zulia Gracias Compañeros Alcaldes Alcaldesas Diputados Diputadas De la revolución Gracias Poder Popular Consejos comunales Comunas Gracias Sin ustedes Hubiera sido imposible Hacer Lo que hasta hoy Hemos hecho Pero si lo que hasta hoy Hemos hecho Es bueno Lo que estar por hacer Es más grande Todavía Más importante Y más hermoso Estamos llegando A la vivienda 800 mil En el mes de noviembre Vamos Haciendo Haciendo El gran esfuerzo Constructivo En el mes de noviembre Voy a entregar El hito 850 mil Y el hito 900 mil Y en el mes de diciembre Antes que termine El 31 de diciembre Yo tengo que entregar La vivienda Un millón Perdón Porque si no Ustedes saben Que va a pasar ¿Verdad? Yo aposté Mi bigote Bigotudo Pero mira Si yo no llego A la vivienda Un millón Entregada Me corto El bigote Yo Y te cortas El bigote Tú también ¿Estáis de acuerdo? Aprobado Pero ten la seguridad Que no va a ser así Llueve Truene O relampaguee La revolución bolivariana Llega este año A un millón De viviendas De la gran misión Vivienda Venezuela Llueve Truene O relampaguee ¿Ese que está ahí ¿Es Urdaneta O Bolívar? ¿Ah? Bolívar Ah, vino a visitar Urdaneta Claro Bueno Queridos hermanos Les agradezco Profundamente Isis Ochoa Gobernador Arias Cárdenas Ministro Les agradezco Todo lo que han venido Haciendo Y vamos en el mismo Zulia Vamos de Maracaibo A Lagunillas Ahí estamos entregando 672 viviendas De un urbanismo Muy grande Y muy hermoso Que lleva el nombre De ese gran revolucionario Fabricio Ojeda Allá en Lagunillas Sector Déjenme ponerme los lentes Que de lejos No leo completo Sector El Menito Parroquia El Danto Municipio Lagunillas Estamos listos Para el pase Estamos listos Allá está el compañero Ministro del Poder Popular Para el Petróleo Y presidente de PDVSA Eulogio del Pino Bueno Vamos a darle el pase A Lagunillas Adelante Lagunillas Buenas noches Presidente Chávez vive Y vive como nunca Cuando estamos en actos De justicia social Como este Desde aquí Desde el municipio Lagunillas Acompañado por el alcalde Del municipio Bolívar Compañero Adriano Pereira Porque el alcalde Del municipio Lagunillas Es un escuálido Que como usted dijo En Maracaibo No ha hecho absolutamente nada Por este municipio Estoy acompañado también De José Luis Bermúdez La voz de Alí Primera Uno de los líderes Nuestros Populares Que me acompañan Este acto de hoy Estamos aquí En un acto Que es muy relevante Presidente Aquí Se entregó La vivienda 500 mil Se entregó En diciembre Del año 2013 Esto es un complejo Gigantesco De 12 mil viviendas Que se está desarrollando Hoy como usted lo mencionó Estamos entregando La vivienda 672 ¿Quiénes son los que reciben Esta vivienda? Esta vivienda Lo recibe fundamentalmente Familias Que ocupaban Una zona de subsidencia Una zona donde se ve Como Esas transnacionales Que lo que querían Era explotar Y que explotaron Nuestro petróleo Durante tantos años Y que no se preocuparon Por darle un lugar seguro Para que esas viviendas Habitaran Son más de 10 mil familias Que habitaban Zonas de riesgo Y nuestro comandante Supremo En un momento En el año 2010 Dijo Que todas esas familias Debían ser reubicadas En sitios seguros Ya llevamos 5 mil De ellas Estas 672 viviendas Con las que entregamos hoy Forman parte De esas 5 mil Que hemos entregado Es un majestuoso Desarrollo Que usted está viendo aquí Que lo comprenden En total Más de 380 Edificios Y que Conforman Este Hasta ahora Entregadas 3 mil 104 viviendas Con las 672 Que estamos entregando El día de hoy Son 174 Hectáreas De construcción Son edificios Muy confortables Apartamentos De 80 metros cuadrados De 3 habitaciones Dos baños Son edificios Son edificios De apenas 4 pisos Incluyendo la planta baja Donde Se vive Con toda la comodidad Y la dignidad Que una familia Venezolana Se merece Aquí En este En este complejo Se ha Concebido De forma tal De que Todas las Todo lo que significa El buen vivir Está incorporado Aquí Una de las familias Que nos Que va a ser Una de las adjudicatarias De este De este apartamento Me acompaña Para recibir Este Apartamento Modelo Que como usted lo puede ver Es un apartamento Completamente Amueblado Completamente Amueblado Con la figura De nuestro comandante Supremo De nuestro libertador Simón Bolívar De usted presidente Que lleva adelante La continuidad De ese sueño De nuestro Comandante supremo Hugo Chávez Frías Y que usted Aquí Estamos construyendo No solo Todo ese complejo De más de 380 edificios Que corresponde A una primera fase De 7 mil viviendas Aquí ya están viviendo Al incorporar Estas 672 Ya están 3 mil 104 familias De más de 15 mil personas Que están aquí viviendo Donde tienen su simoncito Ya el simoncito Completamente listo De hecho va a servir Como centro electoral El próximo 6 de diciembre También tenemos Escuela Bolivariana Liceo Bolivariano CDI Tenemos ya Dos consultorios Populares De Barrio Adentro Ya operando aquí Para estas 15 mil familias Que viven aquí Y que bueno Han visto la gran diferencia La gran diferencia De vivir en esta revolución En esta extraordinaria revolución Que les ha permitido Tener Ese Esa casa segura Esa casa libre De riesgo De un riesgo De una subsidencia Debido a la explotación De más de 100 años De petróleo Aquí en la zona Y donde las empresas Que operaron aquí Nunca se preocuparon Por atacar Ese problema De subsidencia Y lo que eso Podía significar Para la seguridad De nuestra familia Aquí de hecho Tengo un pequeño amigo Giancarlo Que quiere Darle las gracias A usted Presidente En nombre de la revolución Bolivariana Que le está entregando Esta vivienda Esta vivienda digna Para él Giancarlo Gracias por el presidente Nicolás Maduro Muy bien Presidente Así que bien contento Con todas estas familias Entregándoles En el día de hoy Como a esta familia Su certificado Ya de propiedad Al compañero A la compañera Joana López Que es manicurista Y que es la que Junto con su familia Tiene dos bebés Uno de tres años y medio Otro de un año y medio Manicurista Que trabaja Aquí en la zona Transportista Tú Una de las cuestiones Muy importantes Que vamos a resolver En los próximos días Es suministrarle Un sistema deficiente De transporte De unos cuatro autobuses Que permitan Que todas las viviendas Todos los Que viven Aquí en esta Maravillosa Comunidad Fabricio Ojeda Puedan transportarse Hasta los centros De trabajo Así que Joana Recibe esta vivienda En nombre de nuestra revolución Que la disfruten Y que esa familia Crezca feliz Y crezca en revolución Gracias Adelanta señor presidente Muchas gracias Bueno este es uno de estos Grandes urbanismos Quisiera mostrar Las imágenes De un urbanismo Construido En convenio Con la república Islámica De Irán Es de esos Proyectos De alianza Para la paz Con Irán ¿Se acuerdan Las campañas Que nos hacían Con Irán Desde Estados Unidos Afortunadamente Ha habido un acuerdo Bueno con Irán Y esas campañas Se acabaron Y nosotros Siempre tuvimos la razón La república Islámica de Irán Es una república De paz De trabajo Tuvimos la razón Siempre Ahora nos las están dando Como tenemos la razón Siempre en todo Porque trabajamos Con amor Con la verdad Trabajamos Con la verdad Miren esa belleza El urbanismo Fabricio Ojeda En homenaje Al gran mártir Asesinado Por el gobierno De acción democrática El 21 de junio De 1966 Fabricio Ojeda Quien fue presidente De la junta patriótica Del 23 de enero De 1958 Y lo asesinaron Allí en el Palacio Blanco A 60 metros De la oficina Del presidente De la república De entonces ¿Qué les parece Juventud? Ese era El pasado Tenebroso Que tuvo Venezuela Una belleza Verdaderamente Una belleza Allí Estamos entregando Apartamentos Apartamentos A 672 familias Hoy Que van a tener Su apartamento Felices 80 metros cuadrados Tres habitaciones Dos baños Comedor Bello Cocina Lavandería El costo El costo Por vivienda El costo Por vivienda Como un urbanismo Grande Que hay que construir Todo Como una ciudad Nos sale En 516 mil Bolívares Por vivienda ¿Ustedes creen Que si en Venezuela Tuviéramos Un pelucón Un oligarca De la derecha De presidente Le vendiera Esta vivienda A 500 mil Bolívares A esa familia ¿A cuánto Se la vendería? A 100 millones No es exagero ¿Ustedes creen Que si en Venezuela El presidente De la república Fuera el pelucón Del diablo Lorenzo Mendoza Construiría viviendas Para el pueblo? Yo sé Lo que digo Oído Pueblo Despierto Oído Amado Pueblo Cuidado Con los pelucones Y sus nuevos engaños Cuidado Mente Despierta Ojos Abiertos Quienes Le han hecho La guerra Económica Al pueblo Este año Y el año Pasado Quienes La maldad De las mafias De los pelucones De la oligarquía Porque quieren Que el pueblo Se rinda Y el pueblo Se va a rendir Tan seguro El pueblo Está de pie El pueblo Está firme El pueblo Sabe Hacia donde Hay que ir Alerta Nosotros Tenemos un dicho Por allá Por Caracas No sé Si aquí En el Zulia Se dice Mucho Hay que cuidar Lo que se tiene Porque el que No cuida Lo que tiene A pedir Se queda También se dice Bastante En el Zulia ¿Verdad? Y el que No cuida Lo que tiene A pedir Se queda Y lo que se va Es a llorar Para el valle Completa Willy Casanova El dicho Cuidemos Celosamente Lo que hemos Venido Construyendo Las misiones Las grandes Misiones Fíjense ustedes Fíjense ustedes Ven acá Camarógrafo ¿Cómo cerró El petróleo Hoy El imperialismo Está actuando Para tumbar El petróleo A 20 Hoy cerró A 35 Primera vez En muchos Muchos años Pero yo les digo El petróleo Puede cerrar A 35 Pero nosotros En Venezuela Con el socialismo Vamos a seguir Construyendo viviendas Vamos a seguir Defendiendo Las pensiones Vamos a seguir Defendiendo El derecho Al trabajo Vamos a seguir Defendiendo Las misiones Educativas La salud Solo en revolución Esto es posible Solo en revolución Ustedes se imaginan Todo lo que estamos Haciendo Con petróleo A 35 A 35 Si gobernara Un pelucón Usted se lo imagina Sean sinceros Con ustedes mismos ¿Qué haría Un gobierno De la derecha Si el petróleo Baja A 35? ¿Sigue construyendo Viviendas? ¿Sigue entregando Pensiones? ¿Aumenta Los salarios? Acaba Acaba con Todo Es que no nos van A venir a echar Cuento A los que hemos Vivido Historia ¿Verdad? Bueno Esto hay que decirlo Todos los días Que nadie se duerme En los laureles Hoy coronamos Una victoria Viviendo 800 mil Pero la lucha Continúa A despertar Conciencia Si no tuviéramos Un pueblo despierto No hubiéramos llegado A las 800 mil Viviendas No hubiéramos llegado Ni a 100 mil Pues Alerta Padre Vidal Alerta A los cristianos Noelí Pocaterra Alerta A los pueblos originarios A Loa Núñez Profesora María Queipo Alerta A los intelectuales Los profesores Willy Casanova Alerta A la juventud Y los trabajadores Compañeros militares Alerta A los militares De la patria Alerta Alerta Al pueblo Pues Gran polo patriótico Alerta Bueno Gracias Eulogio Una belleza De verdad Ah Pero tengo que decirle Miren este datico Ustedes no lo anotaron ¿Cuánto nos cuesta Una vivienda De esas que acabamos De mostrar De 80 metros cuadrados 516 mil bolívares ¿Y así va a ser? Pero fíjense El milagro Que hace el poder popular Ustedes saben El costo De las viviendas Que acabo de entregar De 72 metros cuadrados Dos pisos Para Zulay ¿Ustedes saben cuánto es? 290 mil bolívares Un milagro Que solo lo hacen Los consejos comunales El poder popular Es el que hace Este milagro ¿Por qué? El poder popular Organiza Optimiza Ellos mismos Con sus manos Construyen Y hacen que los costos Siempre sean Más eficientes Más bajos Más asequibles Y así nosotros Podemos construir Más viviendas ¿Verdad? Bueno Vamos a hacer un pase Al estado Guarico ¿No? Me dicen ¿Ah? Estamos listos Guarico 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 Como dicen por allá Vamos a San Juan De Los Morros De Lagunillas De Maracaibo Hasta San Juan De Los Morros Allá está nuestro compañero Gobernador Ramón Rodríguez Chacín Está en el corredor Independencia Y él Nos va a exponer Los logros De la sala De gestión Comunitaria De agua Del estado Guarico El tema del agua Que tenemos que trabajarlo Todos los días Todos los días Hay que trabajar El tema de la vivienda De barrio Nuevo Barrio Tricolor Fortalecimiento De las comunas Los consejos comunales Y trabajar El tema del agua Tema clave Que hay que mantenerlo En la primera línea De atención De nuestro trabajo En los consejos comunales Y en el gobierno Adelante Compañero Rodríguez Chacín Que hay que mantener Buenas noches Mi comandante en jefe Aquí en Guarico Con mucha alegría Con mucho entusiasmo Hoy un día De mucha alegría Hoy 13 de noviembre Pero primero Su retorno Mi comandante en jefe De ese exitoso Gira De ese exitoso viaje Que usted hizo Para defender Nuestros logros Nuestros progresos Y nuestro futuro De nuestra revolución En Arabia Saudita En Ginebra Y donde usted Nos va a representar Siempre Es una gran alegria Una gran satisfacción Para los venezolanos Aparte de esa información Que acabamos de recibir De la gran misión Viviendo Venezuela Fíjese que Sacando unos números Estamos acelerando El paso Demostrado Hemos aumentado Nuestra aceleración Decía un logio Que en el año 2013 Entregaron la vivienda 500 mil Dos años después Estamos entregando 800 mil Eso es rápido Es una velocidad Vertiginosa Sin embargo Nosotros vamos a entregar Ahora Las instrucciones suyas Con su dirección Dentro de 30 días Estamos entregando Nosotros O poco menos de 30 días La un millón Estamos sacando 200 mil viviendas Fíjese la aceleración Tan grande Pero bueno Volviendo aquí Al estado huarico A esa alegría De hoy 13 de noviembre Estamos En San Juan de los Morros Transfiriéndole Poder al pueblo Esto es lo concreto Transferir poder Al pueblo Esto es lo extraordinario En lo cotidiano Estamos en el sector Los aguacates Esto es un sector De San Juan de los Morros Que tiene 109 mil habitantes Y estamos poniendo En práctica Lo que usted Nos ha instruido Ceder Darle poder Al pueblo A través De las mesas técnicas De agua A través De los comités Comunitarios Para el trabajo Del agua Por darle un ejemplo Mi comandante en jefe Para darle La información En este sector En este sector De 109 mil habitantes Teníamos nosotros Sectores 30 sectores Y en este tiempo Se ha reportado Ahora con el pueblo Empoderado Para reparar Ese proyecto De asumir En el barrio nuevo Barrio Tricolor Este es un corredor De barrio nuevo Tricolor El corredor Independencia En una semana Que tiene funcionando Este comité de agua Han reportado 39 fallas de agua 39 botes Escapes de agua Y el pueblo Organizado Estas mesas técnicas De agua En estos comités De solución De problemas Del agua Han solucionado 18 Y en que ha resultado Esos 18 Que han solucionado En que tenemos 6 sectores Donde no llegaba El agua Corriente Por esa falla Ahora tenemos 6 sectores Donde está llegando El agua Por las tuberías El agua corriente Esos son los logros De nuestra revolución En lo concreto Las soluciones Que se pueden palpar Las soluciones Que se pueden ver Tanto el pueblo Empoderado Como la solución De los problemas Aquí he estado Trabajando Pues conjuntamente Con el primer nivel De gobierno Con el segundo nivel De gobierno Con la hidrológica Con Hidropaes Que es la empresa Hidrológica Aquí en el estado Huarico Y sobre todo Con las comunidades Nuestras comunidades Activas Nuestras comunidades Asumiendo Son 60 consejos Comunales Compatriotas Todos Camaradas 60 consejos Comunales Que están Que están siendo Beneficiados Teníamos Teníamos 12 sectores Pequeños sectores De estas comunidades De 109 mil personas Donde por falla No llegaba el agua Y fíjense En una semana Ya son 6 sectores Solamente nos quedan 6 sectores Sin agua Que no está llegando El agua corriente Por falla Pero entonces El funcionamiento Aquí tenemos los plomeros Aquí tenemos los albañiles Y yo les decía Al pueblo hoy Que estamos empezando De la mano De la mano Con el gobierno regional Con la hidrológica Pero eso es por unos días Mientras ellos Están caminando solos Ya el pueblo Nos está arrastrando Y pronto Este poder Se la va a ceder Todo al pueblo Como usted Nos ha indicado Por eso Mi comandante en jefe Hoy 13 de noviembre Es un día de mucha alegría Mucha alegría Mucho entusiasmo Aquí en el estado Huarico Con esta información Mi comandante en jefe Le cedo el pase Bueno, muchas gracias Un saludo por allá Veo a Oscar Figuera Diputado Hermano del Partido Comunista Compañero Siempre luchador Por allá veo también Austoquio Contreras También compañeros De tantas luchas Tantos años Son los que puedo ver En pantalla Y a todos Los que te acompañan Dale un saludo A tu esposa A Carola Luchadora Primera combatiente Luchadora De todos los días También Y al Huarico 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 Un abrazo Al Huarico Y a todos los llanos Venezolanos Y hay que continuar Miren Todos los días Asumir Transmisión Vivienda Venezuela Tiene éxito Porque está en el centro De nuestro trabajo Diario Todos los días ¿Cómo está esto? ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta allá? ¿Hace falta más recursos? Toma Todos los días Easy Plan Agua Easy Ha venido Fortaleciendo El proceso De crecimiento De las mesas técnicas De agua Esta metodología Que estamos mostrando En el país La sala de gestión Comunitaria del agua Es un instrumento Que va a existir En los 200 corredores De Barrio Nuevo Barrio Tricolor Y que tiene Un mecanismo De transferencia De conocimiento El acompañamiento técnico De todos los equipos Del Ministerio De Ecosocialismo y Agua De los equipos De operación Y gestión del agua Tiene un componente Fundamental Que es la comunidad Organizada Que ha hecho Un diagnóstico Un levantamiento Un mapeo De todas sus necesidades Y tiene dotación En insumos Dotación en recursos Y una dotación Que usted acaba de hacer Con camiones Cisternas Equipos Jeep Camionetas Pico Que permite hacer Un despliegue Usted ha entregado Más de 300 vehículos Para que se fortalezca La gestión del agua Y asimismo A través del fondo De compensación Interterritorial Del Consejo Federal De Gobierno Hay más de 7 mil millones De bolívares Aprobados Y de 486 proyectos Que se culminaron En este año Ejecutados por el Poder Popular El 70% De proyectos Tienen que ver Con la gestión del agua Con la consolidación Del hábitat El presidente Chávez Nuestro querido comandante Nos hablaba De la transformación Integral del hábitat Del buen vivir Del vivir viviendo Y usted Presidente Se ha consolidado Y ha consolidado Una ruta Con los frentes De trabajo Uno de ellos Es los servicios Y aquí está La comunidad organizada Desplegada Por eso es tan importante El día de ayer Estuvimos en el estado Sucre también En el marco Del jueves de vivienda Entregando camiones Cisterna De unos lotes Que van a seguir Llegando al país Así que Con mucho entusiasmo Está La comunidad organizada Acabamos de culminar También El congreso De las mesas técnicas De agua Porque no es nada más Resolver el problema De la gestión Sino también La producción Y el cuidado del agua Estamos trabajando Integralmente En todos estos vértices Con la fórmula perfecta Que nos dio El comandante Chávez Gobierno revolucionario Pueblo organizado Gobierno Y pueblo Unidos Siempre venceremos Sería La consigna Estoy leyendo Una noticia De unos atentados Me están pasando Una noticia De unos atentados En Francia Los atentados Terroristas Son las primeras noticias Que llegan Ahí Dicen Los cables Internacionales A esta hora A este momento Son las 6 Y 55 De la tarde El viernes Dicen que Van 30 muertos Tiroteos Y explosiones En París Quiero Así en tiempo real Expresar La condena A todos estos eventos De carácter terrorista Violentos En el mundo Especial Y particularmente A estos eventos Que nos están llegando Dolorosos Desde París Y a nombre Y a nombre de todo El pueblo De venezolano Expresar la solidaridad Del gobierno Bolivariano Y del pueblo Venezolano Con el pueblo De Francia Con el gobierno Del presidente François Hollande Toda la condena Al terrorismo Y nuestra expresión De solidaridad Compañía Apoyo Al gobierno Del presidente Hollande Al pueblo De Francia Al pueblo De París Toda nuestra hermandad Compartimos El dolor Y la angustia De esta noticia Que está llegando Y nos hacemos Parte De las voces De solidaridad Con el pueblo De Francia Estaremos muy pendientes La cancillería Estaremos muy pendientes De estos acontecimientos Y siempre El pueblo de Venezuela Que es un pueblo De paz Deseando Lo mejor Para los pueblos Del mundo Condenando el terrorismo En toda su forma Y anhelando Que Se pueda lograr Un mundo De paz Estable Permanente Toda la solidaridad Con Francia Desde Venezuela Desde acá Nuestra compañía Permanente Bueno Queridos Compatriotas Que nos escuchan En todo el país Estamos hoy Viernes 13 de noviembre Llegando a la vivienda 800 mil Rumbo a un millón Rumbo a un millón De viviendas Avanzando En todos los frentes Gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas Avanzando En todos los frentes De la infraestructura Del transporte De la educación De la salud Todos los frentes Defendiendo El empleo El salario Combatiendo Las mafias Que se reproducen Estaba hablando Con los jefes militares Al llegar al aeropuerto Quiero darle un saludo Y que le demos Un aplauso Al mayor general García Duque Comandante De la Redi Occidente Al general José Urbano Tito José Urbano Melian Jefe De la zona De defensa Integral Del Zulia Al general De brigada Juan Alexander Aparicio Pernía Comandante De la base Aérea General En jefe Rafael Urdaneta Y al general De brigada Alejandro Pérez Gámez Comandante Del comando Del zona Número 11 De la guardia Nacional Bolivariana Unión Cívico Militar Siempre Yo estoy A toda La batalla Pero hay que Ganarla Todos los días Todas las horas Toda la batalla Contra el contrabando De extracción De producto El contrabando De extracción De gasolina Hemos avanzado Pero Falta un mundo Por hacer Un mundo entero Por hacer Y tenemos que hacerlo Solo nosotros Podemos hacerlo Avanzar Avanzar En la protección De la integridad De nuestro país Y del derecho A la vida Hay muchas obras Pendientes Que ya están a punto De ser inauguradas Venía por toda La parroquia Francisco Eugenio Eugenio Bustamante Le doy un saludo Y un aplauso A todos los habitantes A todos los compatriotas De la parroquia Francisco Eugenio Bustamante Maracaibo Maracaibo Aspiro A venir Muy pronto Para inaugurar Este Muy moderno Sistema De transporte Que va A llevar A la gente A lo largo Y ancho De todo Este corredor Ya va Bien avanzado Y pronto Vendré A inaugurar Trans Maracaibo Con el transporte Más moderno Que jamás Haya llegado A Maracaibo Trans Maracaibo ¿Qué te parece Su Gobernador Decime algo Gracias Presidente De verdad Que es una Una aspiración De la gente De Maracaibo Es un sueño Este esfuerzo Por cambiar El oeste De Maracaibo Y darle atención Que no se le dio En años Va a integrar La curva De Molina Y el sector De la vía La Concepción Con el kilómetro Cuatro En San Francisco Una integración De la gran urbe El corredor Vial Hugo Chávez Fría Ahora pasábamos Y Bueno Por primera vez Sobre el nuevo puente Primera fase Del desarrollo De lo que va a ser El distribuidor Maizanta Que va a integrar Ya lo está haciendo El La avenida Belloso Vía el aeropuerto Con el corredor Hugo Chávez Frías Que va tanto Al noreste Como al sur De Maracaibo Agradecido por su apoyo Y comprometido Y celebrando Lo que va a ser Sin duda alguna Un cambio En la vialidad Un cambio En la vida Para toda la gente Del oeste De Maracaibo Gracias presidente Bueno Un aplauso Queridos hermanos Camaradas Hay que unir Todos los esfuerzos Y el sur ya sabe Que con el gobierno Bolivariano Que yo presido Todas las obras Tienen la inversión Asegurada Aquí no vamos a venir Con los cuentos Que había antes Arias Cardenas Fue gobernador Electo por el pueblo En el año Noventa Ocho Noventa 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 Y él sabe Porque lo sufrió En carne propia Y Arias Cardenas Encabezó movilizaciones Nacionales Porque no le daban Ni medio Se hacía verdad La canción La Grey Zuliana Maracaibo ha dado tanto Y no las tenía Porque le negaban Los cobres De allá De Caracas Ahora somos Un solo gobierno Un solo corazón Una sola patria Un solo proyecto Y cuando hacen falta Los recursos Ahí están los recursos Que necesita el Zulia Que necesita Maracaibo Y ahí están las obras Por las obras Nos conoceréis Nos reconoceréis Hay muchas cosas Que faltan por hacer Y las estamos haciendo Hay otras que bueno Se irán proyectando Aprobando Tan importante Ese liderazgo Que se ha ido conformando En el Zulia Aloha Núñez Willy Casanova Omar Prieta Un liderazgo Que se va conformando Y al frente Nuestro gobernador Arias Cárdenas Comunicándonos Todos los días Falta esto Falta aquello Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Una felicidad Además Yo tengo que confesarles A ustedes Ya se lo confesé Al gobernador El mismo día Y hoy se lo volvió A decir Ustedes saben una cosa Yo no sabía Que existía ese museo Rafael Urdaneta No sabía Lo confieso Porque me da pena Confesarlo Así que me sorprendieron El día que me llevaron Al museo Rafael Urdaneta Y yo cuando entré A ese museo Sentí una fuerza allí Única Única Una fuerza Especial Y además sentí Y me fui de allí Con una alegría Que no se me ha quitado Y después supe Algo que es maravilloso Y grandioso Y Venezuela no lo sabía Yo quiero que lo sepa Cada vez más Allí en ese museo Reposa La espada Más gloriosa Que se conozca En tierra venezolana Porque es la espada Del libertador Simón Bolívar Con la que triunfó En Carabobo Es la espada Más gloriosa Ustedes lo sabían Levanten la mano Los que lo sabían Casi ninguno Yo no lo sabía Confieso Lo confieso Es glorioso Tener la espada De Bolívar Y ustedes saben Porque esa espada Está aquí Porque el libertador Simón Bolívar La espada más gloriosa De su historia Se la regaló Al más grande Zuliano Al hombre más leal Que se haya conocido En la historia de América Rafael Urdaneta Es el padre de ustedes El padre de nosotros El padre de todos Rafael Urdaneta Y me siento orgulloso Hoy más que nunca De ser Urdanetista Yo me siento ahora Urdanetista Si se puede decir así Me siento un discípulo De Urdaneta Lo digo con orgullo Con alegría Con felicidad Por lo grande Que fue ese hombre Imagínense ustedes Que Bolívar Le haya regalado Su espada Pues Bolívar La pudo haber conservado O enviársela a la familia Como hizo con la espada De Lima Que yo la tengo Allá en Miraflores La espada de Lima Del libertador De Sudamérica Que le hicieron Las manos De los orfebres Indígenas Esa espada Se la envió Él A su hermana María Antonia Bueno Él le entregó La espada Más gloriosa De Carabobo A quien estaba En su corazón En la primera línea A Urdaneta No es poca cosa El compromiso Que tienen ustedes Hombres y mujeres Del Zulia Porque ustedes Tienen que hacer valer Ustedes Tienen que hacer valer El juramento De lealtad De Urdaneta Con Bolívar El juramento De lealtad Del pueblo Del Zulia Con Chávez Tienen que hacerlo valer No son cosas Que se dicen Por decir Yo sé Lo que les estoy diciendo Hermanos y hermanas Del Zulia Tener esa espada Aquí Y ser ustedes Custodios De la más grande Espada Que se conozca De Bolívar No es poca cosa Juren ustedes Hombres y mujeres Del Zulia Frente a esa espada Ser leales A la revolución De Chávez Juramos Así sea Bueno Es la emoción Y la pasión Que nos mueve A nosotros Hermanos y hermanas Gracias Francisco Javier Tienes una nota allí ¿Qué más? Peligroso Ariascarna Cuando hace notas así ¿Qué tendrá por ahí Ariascarna? Lánzalo 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 Que tenga que lanzar Bueno Presidente Le estaba haciendo Algún planteamiento Que usted me dice Que va a estudiar En los próximos días Es la posibilidad De que Pueda Podamos Desde el gobierno Regional Con ayuda De todo el pueblo Del Zulia Retomar El manejo Y la administración Del aeropuerto Internacional De la Chinita Para darle Calidad Para darle fuerza Para acariciarlo Desde aquí Y convertirlo En lo que queremos Que sea el Zulia Referencia Para toda Venezuela Presidente ¿Qué piensan Ustedes de eso? Aprobada La propuesta Del gobernador Vamos a hacer Todos los preparativos Así como le devolví Completo El puente Sobre el lago De Maracaibo Aprobado Que se cumpla Bueno Esa es la ventaja De tener Un solo proyecto Un solo pueblo Un solo gobierno Un solo esfuerzo ¿Verdad? Nos entendemos Nos coordinamos Nos apoyamos mutuamente Y las cosas caminan Por eso es que el Zulia Es el estado Que más ha construido viviendas No son conchas de ajo ¿Oyeron? Camaradas Bueno, vamos a hacer El último pase De esta jornada De la noche de hoy Está cayendo Un palo de agua Me dicen Se cayó la señal Del pase Por Agua 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 Bueno, aquí tengo Mientras se retoma La señal Si llegara a retomarse Tengo un punto de cuenta Propuesto Por la ministra Isis Ochoa Yo quiero que la ministra Lo explique De manera Contundente Adelante Sí, presidente Bueno, aquí Yo lo primero que quiero Es saludar A toda la comunidad Aquí de Ciudad de Maracaibo Las familias Los voceros Las voceras Los brigadistas Presidente El pueblo constructor Los jóvenes profesionales De la unidad De acompañamiento técnico Integral Comunal Profesionales De esta patria Que están junto Al pueblo Construyendo el país Que nos merecemos La patria que queremos Todas estas familias Presidente Pueden hoy disfrutar De estas hermosísimas viviendas Gracias a uno De los vértices De ese instrumento Científico Que diseñó el presidente La gran misión Vivienda Venezuela El vértice Es terreno Como usted bien lo explicó Y se lo decía El gobernador Esta es una zona De expansión De la ciudad Privilegiado Consolidada En este terreno Un presidente Que tiene aducción A la electricidad A el agua potable Y al agua servida Bueno Había Un espacio baldío Donde se estaba convirtiendo En clásico Un vertedero En un basurero Aquí hay urbanizaciones Privadas En el entorno Y gracias A esa Legislación Revolucionaria De las grandes misiones Del sistema De grandes misiones Es posible Que el pueblo Disfrute De los mejores terrenos Ubicados dentro De la ciudad Para garantizar El derecho A la ciudad Para dar el combate Contra el atifundio urbano Y para que siempre Sea el ser humano El que esté en el centro Y este no se convierta En un espacio De usufructo De comerciantes O grandes centros comerciales Así que Aquí Vimos esta maravillosa Oportunidad De consolidar La ciudad de Maracaibo Lo decía el comandante Chávez Una ciudad Dentro de otra ciudad Y lo decía Zulay Cuando usted estaba En su casa Que se están convirtiendo Estos espacios En la célula De las nuevas ciudades Socialistas Del Estado Social De derecho Y de justicia Y bueno Presidente Aquí hay 20 hectáreas Que se pueden aprovechar Perfectamente Este urbanismo Ciudad de Maracaibo El día de hoy Estamos festejando 161 viviendas Con estas familias Hermosísimas Que están aquí Hay 282 en construcción Pero la meta Es que Culminemos en una primera etapa 250 Y que podamos llegar Después hasta 2000 viviendas Si hacemos Estas viviendas Con la hipótesis De la ciudad compacta Es decir Edificaciones De alta densidad Y bajo impacto Edificios De cinco pisos Así que bueno Aquí tenemos La gran potencialidad De refundar la ciudad De renovar la ciudad De redinamizar Perdón Aquí hacen vida 1500 viviendas Con una primera fase De 850 Aquí hacen vida 13 consejos ¿Qué le parece Al poder popular? ¿Qué opinan los vecinos? ¿Qué opinan las vecinas? Ha aprobado La entrega Del nuevo lote De terreno En la parroquia Francisco Eugenio Bustamán Sector La Sibucara Para la construcción De un Primer plan De 1500 Nuevas viviendas Aprobado Adelante Gracias A seguir construyendo Zulay Esta era la sorpresa Zulay Que te dije Que te iba a dar A seguir construyendo Viviendas bellas De la mano Del pueblo Bella Y yo aspiro A venir A entregar Esas 1500 Viviendas También Pronto Así que aceleren La construcción Así Así que se gobierna Vamos al estado Vargas Allá en la Guaira Allá está El gobernador Jorge Luis García Carneiro Hermano García Carneiro Vamos a proceder A la inauguración De una nueva Y muy moderna Con la más avanzada Tecnología Que haya llegado A Venezuela Planta de mortero Húmedo De Barrio Nuevo Barrio Tricolor En el estado En el estado Vargas Al lado de la ferretería De Barrio Nuevo Barrio Tricolor Y al lado Y al lado del gran Centro de acopio Allá en la Guaira Al frente De la playa Pues Va a tener Su aire Fresquecito Y van a contar Todos los Varguenses Y las Varguenses Nuestros hermanos De la Guaira Van a contar Con tremenda Planta De mortero Húmedo Ustedes saben Que es mortero Húmedo El cemento Con el que se friza La casa Y se culminan Las obras Y este cemento Lo vamos a vender Este cemento Se le pone Precios especulativos Ustedes saben Por qué Porque esto Es una empresa Nueva Moderna Y socialista Y garantiza El mortero Húmedo El cemento Para la Familia Del pueblo Ustedes creen Que por ejemplo Si Lorenzo Mendoza Montara una empresa Así Le llevara el cemento Al pueblo Gratis y directo No Porque él es un Pelucón Ladrón Es un ladrón Del diablo Que ha robado A Venezuela Por años Con su peluca Y su carita Con su peluquita Él usa una peluquita Y se la pinta Y anda muy bonito Y habla bonito Y le enseñaron A hablar bonito En el norte Y los modismos Y él es muy cheverito Te espero en la batalla Pelucón Cuando tú quieras Donde tú quieras Y como tú quieras Pelucón Lorenzo Mendoza Te espero en la batalla Junto al pueblo Este obrero Que está aquí Te espera pues Decídete Y mientras él se decide Nosotros sigamos Construyendo La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Adelante Gobernador García Carneiro Sí Mi comandante Desde aquí Desde el estado Vargas Parroquia Macuto Nos encontramos Inaugurando Esta planta De mortero Húmedo Es importante Quiero ratificar Una vez más Nuestro Agradecimiento A usted Por el apoyo Que le ha dado A esta gran misión Aquí en el estado Tenemos en este momento Trece frentes De trabajo En cuatro sectores Importantes Del estado Quiero decirle además Que esta planta Es muy versátil Hasta el momento Es la cuarta A nivel nacional Y gracias Que nos tocó aquí En el estado Recibir Esta planta Una planta Que proyecta El friso Muy versátil Una planta Que en realidad El trabajo Que ejecuta En una hora Cuatro Cinco obreros Lo pueden ejecutar En tres días Para demostrar Que realmente La posibilidad Que tiene En avanzar Con mucha rapidez En la recuperación De estas viviendas Que durante Muchísimos años La gente Lo contribuyó Con su esfuerzo Y sin el apoyo De gobierno Alguno Es ahora Con la revolución Que estamos recibiendo Este apoyo Gracias a usted De su iniciativa Y al comandante Presidente Hugo Chávez Que empezó Con ese gran esfuerzo Pero si decirle Que esta planta Que estamos En este momento Observando Tiene 10 camiones Mister Que son camiones Que van A los sectores A proyectar Los frisos En cada una De estas viviendas Pero lo importante De ella Es que es muy versátil Puede entrar En cualquier terreno Si no se auxilia Con lo que llaman El mortero maestro Que es La forma De cómo puede llegar Hasta la casa Más alta Que puede haber En nuestros cerros De todos estos sectores Yo desde aquí Pues le doy las gracias Me siento contento Vargas se siente feliz Por esta Esta planta Que estamos inaugurando Aquí en la parroquia Y Quisiera decirle además Que nos complace mucho Que el Zulia Esté Entregando la casa 800 mil Así que Felicitaciones a todos Los Zulianos De aquí En el Estado Vargas A nosotros Nos correspondió La vivienda 400 mil Así que Es un orgullo De ver cómo La gran misión Vivienda Venezuela Y Barrio Nuevo Tricolor Avanzan vertiginosamente En todos los sectores En todos los estados Y en especial Aquí en el Estado Vargas Quiero ratificarle Una vez más Que nos sentimos Orgullosos Felices Contentos Porque en este momento Estamos preparados Para esa gran batalla Para esa batalla Que nos espera El 6 de diciembre Con la felicidad Con la alegría Aguerridos Contentos Porque vamos Para el triunfo seguro Presidente Quiero retornarle A usted Los espacios Y decirle Que nuevamente Aquí en Vargas Cuente con un Estado Que te ha decidido Mantener por encima De todo La gran victoria Del 6 de diciembre Gracias Gracias querido hermano Gobernador Gracias García Carneiro García Carneiro Es siempre Trabajando Es incansable García Carneiro Y Fíjense Las dos Grandes misiones Hermanas La gran misión Vivienda Venezuela Construyendo Urbanismo Vivienda Apartamentos Casas Y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor La gente le dice La misión Tricolor Yo lo escucho por ahí No Aquí ya llegó La misión Tricolor La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Nuestra meta Es atender 3 millones De hogares También Más 3 millones De hogares Por vivienda Venezuela 6 millones De hogares 2018 Por eso Nos estamos proponiendo La meta Miseria Cero Y la pobreza Bajarla 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 Para ver si El próximo Cesenio Ya podemos Lograr Pobreza Cero Son planes Avanzando Avanzando Las dos hermanas Barrio Nuevo Barrio Tricolor Es para arreglarlo todo Urbanizar Y reurbanizar Las comunidades Los barrios Ponerlo bonito Como dice El gobernador Matafigueroa Poner todo Pepito Cacheroso ¿Verdad? Bien bonito Las comunidades Bien bonitas Arreglar Ustedes no saben El valor que tiene Bueno Ustedes si lo saben La derecha En estos días Se estaba burlando De un niño Que apareció En uno de estos pases Y el niño Me dio las gracias Y me dijo Gracias presidente Por la pocetica Que me puso en la casa Pero Esa derecha Pelucona Estos oligarcas No saben Lo importante Para ese niño De tener ahora Su baño Y una poceta Y toda su Su baño Pues para bañarse Su lavamanos Nosotros si sabemos Lo que vale eso El que no ha tenido nada Sabe Lo que vale Cada cosa que vamos Construyendo Y conquistando Aloha Willy Elvis Vilches También está por aquí Queirinet Fernández También está por aquí Queirinet De la juventud Nosotros si sabemos Lo que es construir Y Barrio Nuevo Barrio Tricolor Para eso está Instalando Las plantas Industrializando Los centros De acopio Y de allí Vamos con todo Junto al pueblo Eso si La condición Número uno Para que Barrio Nuevo Barrio Tricolor Llegue a su comunidad Es que usted Este organizado Y el plan Lo hace la comunidad Con asesoría Y luego entramos Nosotros con todo Donde haga falta Puertas Llega puertas Ventanas Llega ventanas Techos Nos están faltando Porque la demanda Es muy alta Pero vamos a cubrir Los techos Ustedes verán Cemento Mortero Cabilla Todo 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 Sustentado ¿En qué? En la inversión Del gobierno Revolucionario Porque ¿Para qué es el gobierno? ¿Para qué es el gobierno? ¿Para gobernar Para los pelucones Y para los Oligarcas? ¿O para apoyar Al pueblo A crecer A desarrollarse A prosperar A vivir en felicidad? ¿Para qué es el gobierno? Bueno Hagamos conciencia Y en nuestro corazón Metamos Para siempre Esos valores De gobierno Del pueblo Para el pueblo Y Con El pueblo Los hitos Que hemos cumplido Yo me comprometí Con ustedes A seguir el legado Del comandante Hugo Chávez ¿Verdad? Cuando uno dice Seguir el legado Del comandante Chávez Es seguir construyendo El futuro independiente Y libre de la patria Eso es el legado De Chávez Por eso La señora Zulay Cuando fíjense Yo le di la llave Me di un abrazo Casi llorando Y dijo Chávez vive Claro que vive Vive en Zulay Vive en las misiones Vive en los pueblos Yo he seguido El legado Del comandante Chávez Y le doy Gracias a Dios Que me ha dado Fortaleza Moral Espiritual Política Para superar Tantas Marramucias Que se han hecho Contra mi Y contra el pueblo Cuantas marramucias Cuantas maldades Y nosotros Vamos es palante Caballero Y lo sepan ustedes Imperialistas Del norte Sepanlo bien Pero anótenlo bien Clarito Al pueblo de Venezuela No lo para Nadie Nosotros vamos A continuar El camino Triunfante De la revolución De independencia Del siglo XXI Del comandante Chávez Sepanlo Imperialistas Del norte No va a haber Marramucia Maldad Trampa A ataques Que pueda Con nosotros Y lo doy Gracias a Dios Le doy Gracias a la Chinita Yo siempre Le rezo Su oración A la Chinita Nuestra Chinita Desde siempre De muchos años Atrás Siempre Invoco a la Chinita Para que nos De lucidez Sabiduría Nos de El amor Suficiente Para Todos los días Sea un día De victoria Sea un día De batalla Por la patria Por la Por la felicidad De todos Fíjense Este dato Antes de Terminar Fíjense Estos datos Cuando yo Recibí El gobierno Por la partida Física De nuestro Comandante Chávez El comandante Chávez Había entregado La vivienda 300 mil El 6 de Diciembre Del año 2012 Ah Que fecha No El 6 de Diciembre Del 2012 Arias Cárdenas El comandante Chávez Entregó la vivienda 300 mil Allí En el desarrollo Habitacional Catatumbo Metro de Maracae De Maracaibo A mí me Me tocó Entregar El 16 de Junio Del 2013 Ya como Presidente La vivienda 400 mil Allá En el espacio Comunitario Los Pintos En Nueva Esparta Luego Me tocó Entregar Otra vez El 6 de Diciembre Ay El 6 de Diciembre De la suerte Vale Ah Del año 2013 La vivienda 500 mil Ahí en La ciudad Fabricio Ojeda 6 de Diciembre 6 de Diciembre Luego Chávez En unos terrenos Que lo utilizaban Para Para el desastre Que queda cerca Del aeropuerto Cuando usted va entrando A Maike Tía Siempre lo ve A la izquierda El desarrollo Habitacional Hugo Chávez Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo a su Vecino Por allá Y hoy Me ha tocado Entregar La vivienda 800 mil Quiere decir Que en estos Dos años y medio Que el imperialismo Me ha hecho Guerra económica Guarimba Intentos de golpe De estado Este humilde Obrero Que está aquí Ha entregado Más de 400 mil Viviendas Por el pecho Más de 400 mil Viviendas Por eso es que La consigna Chávez vive Está más vigente Que nunca 400 mil Viviendas Yo lo veo Y me impresiono Y eso es gracias A quien A Chávez A las manos De nuestro pueblo Quiero agradecerles Desde aquí A los miles Y miles De obreros De la construcción De obreras Trabajadores Y trabajadoras De la construcción Ingenieros Jefes de obra Jefas de obra Arquitectos Profesionales De todo tipo Consejos comunales Comuna Viviendo a venezolanos Quiero agradecerle A toda Venezuela A la unión cívico-militar Por este tremendo esfuerzo Gobernadores Alcaldes Ministras Ministras Misión cumplida 800 mil Viviendas Para el pueblo Rumbo A un millón De viviendas Este año 2015 Felicitaciones Venezuela Ya vamos a despedirnos Pero antes De despedirnos Quiero Saludar Hoy 13 de noviembre El Consejo Nacional Electoral Fijó El día de hoy Como fecha Para el arranque De la campaña Electoral Oficial Ya el plan República Dirigido por el general Vladimir Padrino López Encuentra preparado Para Una vez más Cumplir Al pie de la letra El mandato Constitucional De proteger El sistema Electoral Ya todo Está listo Hoy ha arrancado La campaña Electoral Que se han inscrito Miles de candidatos Para optar A los 167 cargos De diputados Principales Diputadas Y 167 cargos De diputadas Y diputados Suplentes Yo los invito A que se vayan A recorrer Los caminos De Venezuela A hacer una campaña Ojalá limpia Pedagógica Movilizadora Una campaña Democrática Y el 6 de diciembre Cuando el Consejo Nacional Electoral Anuncie los resultados De lo que ha sido La voluntad popular En los 87 Circuitos Del país En los 23 estados Y en el distrito Capital Toda Venezuela Diga Amén Y todos Acatemos La decisión Del pueblo Venezolano Anunciado Por el Consejo Nacional Electoral Venezuela quiere paz Venezuela quiere Tranquilidad Venezuela quiere Democracia Un llamado A todas las fuerzas Políticas A que nadie Se desespere El imperio Está entrando En fase De desesperación Total Yo le hago Un llamado Al presidente Obama Que ponga Orden En sus organismos Y órganos De poder Que están Rompiendo Las reglas Básicas De convivencia Entre estados Y país Presidente Obama Toma el control De la política De su gobierno Hacia América Latina Y hacia Venezuela Graves errores Y acontecimientos Lo están Llevando A usted Presidente Obama Sé lo que Le estoy Diciendo Presidente Obama Pare sus Locos Amarre Sus Locos Presidente Obama Venezuela Quiere paz Y Venezuela Va a ganar La paz Será la victoria De la paz La estabilidad La tranquilidad Todo el mundo Pues A participar En la campaña Electoral A votar El 6 de diciembre Y a acatar Los resultados Que dé el Consejo Nacional Electoral Que viva Venezuela Que viva La paz Que viva El pueblo Del Zulia Que viva Maracaibo Y que viva Sobre todo El legado De Hugo Chávez Fría Chávez Vive Independencia Y patria Socialista Hasta la victoria Siempre Zulia Buenas noches A todos Gracias Gracias Y gracias Y gracias Por siempre Yo soy Que viva La gaita Viva El parrándol Y la contradanza De esa gran región Que viva La gaita Viva El parrándol Y la contradanza Descarga el reglío de mi baladar, salades y verdes, canta el soberano el verso popular. ¡Esto es! ¡Esto es! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!